A menos de una semana de la entrega de la 90ª entrega de los premios Oscar, los fanáticos del cine y de la glamorosa fiesta de Hollywood se apuran para tratar de ver la mayor cantidad de películas nominadas y así sentir que todo el asunto, aunque ocurra en Los Ángeles, les queda un poco más cerca. Este año muchos de los films que compiten en las categorías importantes ya están en cartel. Así sucede con la película más nominada, La forma del agua y también con Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras, Tres anuncios para un crimen, The Post, Los oscuros secretos del Pentágono, La restrenada huye. Y, justo al borde de quedarse afuera, este jueves se estrena Lady Bird. Las otras categorías también representadas en la cartelera actual son Mejor fin de animación con Coco y Mejor película extranjera con la chilena Una mujer fantástica. Claro que hay quienes prefieren ponerse al día con el cine nominado y ganador en la tranquilidad de su hogar donde de paso puede ir completando el prode para la celebración del domingo que viene. Acá hacemos un repaso por 10 películas disponibles en Netflix, algunas de las cuales están en competencia y otras que ya pasaron la prueba y consiguieron el premio. Ombo Dianzul. Nominado en la categoría de Mejor Película Extranjera de esta edición de los Premios Oscar, este film húngaro de la directora Indy Kondyedi transcurre en un matadero donde se encuentran los solitarios André y María que a partir de un hecho criminal que ocurre en el lugar empezarán a descubrir lo que los une en una trama que va del realismo al plano onírico sin perder de vista la historia de la conexión emocional entre los protagonistas. StrongIsland. Entre un grupo de nominados más diverso que los Oscar pudieron conseguir, este año, este documental se destaca por la conmovedora historia en el centro de su relato y por el compromiso emocional de su realizador, Jan Seford, el primer director transgénero en ser candidato a un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La película que compite en la categoría de Mejor Largometraje Documental repasa las experiencias de Ford luego de que su hermano fuera asesinado. La historia de un hombre negro como la víctima de uno blanco y el fallido sistema judicial además de la investigación sobre los motivos que llevaron al crimen funcionan como un doloroso ensayo sobre el duelo, la memoria, la identidad y el racismo. Icarus. Unos años cuando Fogel se conecta con el Dr. Grigori Rodchenkov, director del Centro Antidopín de Moscú, quien eventualmente revelaría el sistema de trampas organizado por las poderosas federaciones deportivas rusas. Heroiné. Cuando llega el momento de entregar el Oscar al Mejor Cortometraje Documental, hasta el más fanático de los espectadores no conoce demasiado de las candidatas y aprovecha el momento para hacer una pausa de la larga ceremonia. Sin embargo, este año al menos una de las nominadas está disponible para el público local. Este conmovedor cortometraje de 39 minutos sigue los esfuerzos de tres mujeres, una jefa de bomberos, una jueza y una pastor evangelista, para salvar a los habitantes de la ciudad de Huntington, conocida como la capital de la sobredosis por la cantidad de personas adictas que residen ahí. Icarus. Contundente y sensible, el film evita caer en el golpe bajo, pero tampoco le ahorra al espectador los estragos que la marginalidad primero económica y luego social hicieron en dos generaciones de norteamericanos. Luz de Luna. Muchos recordarán esta película más por el escándalo que se produjo al final de la última ceremonia de los Oscar cuando casi se queda sin el premio principal de la noche por culpa de un sobreequivocado. Una forma de rebatir la leyenda que dice que nadie se acuerda de la película ganadora cinco minutos después de terminada la entrega. En este caso se trata de una historia dirigida por Barry Jenkins que cuenta la vida en los margenes de Chiron, un niño, luego adolescente y finalmente adulto negro, pobre, homosexual e hijo de una madre soltera y adicta a las drogas. Ex Máquina. Sin haber pasado por los cines locales, esta película de 2014 que ganó el premio Oscar por sus efectos especiales y que también había sido nominada en la categoría de guión, Puso definitivamente en el mapa a su director y guionista Alex Garland y el 12 de marzo estrenará su más reciente film, Aniquilación, directamente en Netflix. Ex Máquina es un relato de ciencia ficción en el que un inocente experto en inteligencia artificial se suma al equipo de un renombrado y excéntrico científico que parece haber conseguido avances imposibles, tanto como la relación que se establece entre el visitante Java, el más sofisticado robot imaginable. Ella. Para seguir en tema con la inteligencia artificial también se puede ver esta película dirigida y escrita por Spickejonce, ganador del premio Oscar a Mejor Kion original en 2014 gracias a la historia de amor ambientada en un futuro cercano entre el solitario Theodore, Joaquin Phoenix, y Samantha, la voz de Scarlett Johansson, un avanzado sistema operacional cibernético que interactúa con él. Voyod. Era una de las grandes contendientes en la entrega de los Oscar de 2015, pero finalmente esta gran película de Richard Linklater se llevó solo una de las seis estatuillas para las que había sido nominada. La ganadora fue Patricia Arquette en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de la madre del joven protagonista del relato que se extiende durante 12 años de su vida. Una hazaña cinematográfica que vale la pena ver por primera vez o volver a ver cuantas veces se quiera. U y Plus. Otras de las películas que se destacaron en la temporada 2014-2015 fue este drama ambientado en el mundo del jazz dirigido por Damien Chasseye, La La Land, y protagonizado por Milesteyer. Claro que uno de los aspectos más memorables del film y por el que ganó uno de sus tres Oscars es la actuación de J. K. Simmons como el cruel profesor de música que aplica un método de intimidación y bravuconería para, supuestamente, sacar lo mejor de sus ansiosos alumnos. Argo. Con la curiosidad de haber sido uno de esos films que ganó el premio a mejor película pero no el de mejor director, Ben Affleck, Este relato tiene todos los elementos que le interesan a los votantes de la academia. Una historia de héroes desconocidos involucrados en un plan aparentemente imposible, el rescato de diplomáticos norteamericanos de Teherán durante la crisis de rehenes de la embajada, una mirada sobre la industria de Hollywood y un héroe tan inteligente como decidió.